Apostar por la innovación y las nuevas tecnologías para la investigación y el control agroalimentario es el principal objetivo de CIDERTA, un instituto de investigación de la Universidad de Huelva que cuenta con profesionales altamente cualificados. Las directrices europeas cada vez son más exigentes en materia de control de calidad de productos agroalimentarios, requiriendo técnicas y personal muy cualificado. CIDERTA se ha convertido dentro de este sector en el buque insignia de Andalucía. Su objetivo es estimular la investigación de alta calidad en recursos agroalimentarios a través del desarrollo y mantenimiento de laboratorios analíticos de IMAX de Masí, la realización de seminarios y cursos y el intercambio y colaboración con empresas y organismos públicos. Nace con la perspectiva de dar servicio a las empresas agroalimentarias de la provincia de Huelva, incluso también del sur de Portugal, y también investigar, investigar en problemas que nos propongan y que le supongan una solución a la empresa. En este laboratorio, María Beltrán, ingeniero técnico industrial, detecta metales en alimentos. Este aparato ioniza la muestra a 7.000 grados Kelvin y analiza los átomos calibrando la concentración que tienen. Aquí hacen unas 80 muestras diarias. En la actualidad hay 10 personas directamente trabajando en el centro, en los cuales hay perfiles desde mínimo licenciados en ciencias químicas, licenciados en ciencias ambientales, ingenieros agrícolas, agrónomos y también doctores. Este segundo laboratorio, llevado por Valeria Gallos de cromatografía de gases, analiza pesticidas y compuestos orgánicos en matrices orgánicas, vinos, zumos y aceites. A su lado, Laura González lleva laboratorio de cromatografía iónica, donde se realiza un análisis iónico de nutrientes, sulfato, nitrato, nitritos y fósforo en muestras de agua, lesiviados o residuos alimentarios. Estamos implantando un sistema integrado de calidad y medio ambiente. Lo que es respecto al sistema de calidad, estamos implantando una norma internacional, que es la ISO 9001, y que se centra fundamentalmente en los requisitos del cliente. En Microscopia Electrónica nos encontramos con Gloria Blanco, que analiza células, tejidos y partículas a través de dos microscopios, uno de transmisión y otro de barrido. Hemos podido ver algas, las bacterias de la naranja y hongos. Pero Ciderta es mucho más. Cuenta con otros nueve laboratorios, ofrece cursos ocupacionales de formación, como este para los empleados de auxiliar de laboratorio. En seis meses no aprenden solo la teoría, también hacen prácticas de preparación de muestras. Además, Ciderta nace con el propósito de apoyar a los sectores clave de la economía provincial, como la fresa, los cítricos, el vino o la producción de derivados del cerdo ibérico. El futuro llegará cuando en tres plantas pilotos se ensayen los proyectos en escala media como pasopuente entre el laboratorio y la industria.